8 de la mañana con 6 minutos. Seguimos hablando de periodismo y hoy tenemos el gusto de tener aquí como invitados a periodistas en plena fase de formación y además a su formadora. Y hemos invitado a Rebeca Villota, quien es directora de Luz La Channel, Patricia Armijos y Antonio Flores, estudiantes de comunicación social, pero también integrantes del equipo de periodistas del canal de esta universidad que me parece está rompiendo ciertos esquemas con respecto de lo que es la cobertura periodística y también de la educación formal en materia de comunicación. Bienvenida Rebeca, bienvenidos chicos. Hemos querido también invitarlos para hacer un reconocimiento a lo que fue su trabajo durante las últimas protestas. Lo conversábamos con el Contratulo y con el equipo de la primera hora. Los medios alternativos, los medios digitales ganaron muchísima fuerza y mucho espacio durante esta etapa tan crítica que vivió el Ecuador. Y creíamos que era conveniente tenerlos acá. Así que bienvenidos. Rebeca, con gusto. Rebeca, bienvenida. Buenos días chicos, ¿cómo están? Gracias Alexis, gracias Fabricio por esta oportunidad un poco de comentar a la gente lo que estamos haciendo en Luz La Channel. Un espacio, un canal hecho exclusivamente por jóvenes. Todo en el canal es hecho por ellos. Ellos son los rancos, ellos son los camarógrafos, ellos son los reporteros. Ellos hacen absolutamente todos con un grupo pequeño de docentes que estamos dirigiendo su trabajo. Lo que queremos nosotros es que ellos aprendan. Es un nuevo modelo de aprendizaje el que estamos aplicando aquí en Luz La Channel. Ellos aprenden mientras practican. Esto les da la oportunidad de graduarse ya sabiendo lo que es el oficio. Y además una cosa que es importante, ¿no? Que ellos van a comentar más adelante. Verses que realmente les gusta lo que están estudiando. O sea, que conocen el mundo real. Exactamente. O sea, ya no se quedan en la fría aula y solamente en la fría aula. En la teoría. O sea, sí, sí. Y cuando se gradúan dicen, esto ha sido lo que yo quería. Sí, pues. ¿No es cierto? Entonces ellos aún... O es lo que yo quería por la adrenalina, ¿no? De la cobertura. Eso creo que ellos te van a contar ahora. Los dos estuvieron en el paro y cubriendo, exponiéndose. Yo creo que el paro nos sorprendió a todos. Muchos. Ustedes, como colegas, habrán cubierto paros muchas ocasiones. Un montón. Pero la violencia y el nivel de agresión que hubo en este fue único, definitivamente, ¿no? Ellos me decían ahora, justo que veníamos, que lo que aprendieron en este paro no lo aprendieron, creo que, en todos los semestres que han tenido en la universidad. Así es que creo que ellos están a punto de graduarse y se están graduando con medalla. Muy bien. Antes de pasar con Patti y con Antonio, ¿cuánto tiempo tiene al aire el Udla Channel? Udla Channel va a tener ya dos años. Este marzo vamos a tener dos años. Está... Los chicos que ingresan a trabajar en Udla Channel son ya los de los semestres superiores, pero tenemos el caso de Patti, que Patti está en quinto semestre recién, pero ella ama el Udla Channel. Entonces está, creo que desde tercer semestre ya trabajando con nosotros, ¿no? Buenísimo. A ver, vamos a empezar por ella, entonces, la más jovencita. Patti. Patricia Armijos, estudiante de la Udla, integrante también del equipo periodístico de Udla Channel. ¿Cómo estás, Patti? Relátanos un poquito cómo fue este tema, la cobertura, dónde estuviste, qué estabas haciendo, cuáles fueron las instrucciones que te dieron y cómo fue el desarrollo de la cobertura. Y se aspiró gas lacrimógeno, ¿no? No, terminó en el hospital. Qué bárbaro. Terminó en el hospital. Acércate un poquito al micrófono. Exacto. Por favor. Ahí está bien, ok. Bueno, muchas gracias a ustedes. En realidad, sí, nosotros estuvimos desde el primer día, día jueves, que fue, inició esto como un paro de transportistas, ¿no? Ese día empezamos con las coberturas súper tempranas, a las seis de la mañana ya estuvimos listos para salir en el canal. Hicimos un recorrido el jueves, recuerdo, desde la Panamericana Sur, todas las vías principales de Quito, para comprobar exactamente dónde había bloqueos o dónde estaba el transporte un poco complicado. Más adelante, llegamos ya al centro histórico por la tarde y de ahí todos los días después estuvimos igual. Centro histórico en el sector del Ejido, la Alameda y todas las zonas de conflicto. Gas lacrimógeno, claro, todos aspiramos bastante gas lacrimógeno. Bueno, sí, igual tuvimos el día viernes, el primer viernes de paro, a mi compañero camarógrafo ese día lo detuvieron. Creo que, pues, todo el mundo se enteró, fue detenido. Fue a tu camarógrafo que lo detuvieron. Sí, a mi camarógrafo. ¿Con qué argumento lo detuvieron? Lo detuvieron. O sea, ¿qué le dijeron? No, que se va detenido. O sea, un argumento de tú estés haciendo tal o cual cosa no existió. No estaba cometiendo ningún delito, además. No, estaba grabado. Estaba en la cobertura. Estaba grabado. Bueno, hay un informe de la Defensoría del Pueblo y una entrevista que le hacen al defensor Freddy Carleón ayer que dice que el 80% de las detenciones durante el paro fueron ilegales e irregulares. Muy bien, Antonio, ¿qué tal? Un video tuyo se hizo viral, ¿no? Tú estabas justo en el momento de la toma de la asamblea, ¿era, no? Sí, muy bueno. Relátanos de eso porque tu video se hizo viral. Muy buenos días con todos. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad, vale mencionar y quiero recalcar esto. Yo ya no pertenezco a Luzla Channel porque Luzla Channel es materia de sexto y de séptimo. Ya. Yo estoy en octavo y yo podría decirse que Luzla Channel ya no tendría que ir, pero... ¿Estás en el último año? Sí, yo estoy... Yo me gradué en febrero de la universidad. Allá, correcto. Y en Luzla Channel, yo ya acabé mi trabajo en Luzla Channel, mis materias, pero yo cuando vi a mis compañeros en las manifestaciones sentí frustración al principio. Día jueves y viernes sentí mucha frustración y dije, yo soy periodista porque ahorita soy en mi casa acostado y arrimado viendo la tele. ¿Por qué? Yo estoy estudiando periodismo, es mi vocación, debería estar ahí. Le escribí al decano, le escribí a la profe Rebeca y le dije, profe, yo quiero ser voluntario para las manifestaciones. Quiero ir. Me dijeron, Antonio, con todo el gusto, ven. Creo que mi persona y una compañera más fuimos las dos únicas personas de octavo semestre que fuimos a las coberturas. Y pues yo, la verdad no me gusta mucho salir en cámaras. A mí me gusta más un poco la parte... La producción. La parte productiva, donde yo en verdad soy el cerebro para que la gente salga bien. O sea, te gusta crear. Me gusta crear, me gusta hacer como diríamos del cerebro para que todo quede muy pulcro, muy limpio. Ya. Entonces, yo fui al canal, les dije, denme una cámara, quiero hacer mi fotorreportaje propio, que igual voy a dar la luz al channel y voy a hacer mi trabajo propio. Aparte, voy a producir. Pero el día del pantallazo, como usted lo menciona, mis amigos, estábamos en zona de conflicto. De tú nomás, trátame, me vas a sentir viejo. Alvela, dile a usted. Muy bien. Alex, yo soy viejo. Estábamos en zona de conflicto y yo quería tomarles una foto a los militares que estaban en el balcón de la asamblea, justo entre la contraloría y la asamblea. Entonces, yo les dije, vamos acá, quiero tomar una fotografía. Y justo cuando me voy a acercar a tomar la foto, el militar nos apunta con la escopeta y nos dice, retrocedan. Cojo, levanto mi acreditación, muestro mi chaleco y digo, yo soy prensa. No te repito dos veces, retrocedes y punto, me dijo. Y los otros compañeros, colegas, la verdad no sabría manifestarle de qué medio son. También estaban con cámaras, de foto, de video y retrocedieron. Y pues la presión un poco, un poco, podría decirse el nerviosismo, en ese momento me cogió bastante. Y mis compañeros no estaban en condiciones de grabar algo. Porque también se sintieron muy mal al que nos apunten con una escopeta. Obviamente, si no eran balas de verdad, es entendible, son balas de goma. Sabíamos que estábamos en estado de decepción, pero decir de esa manera a la prensa creo que no era correcto. Bueno, retrocedimos. Le dije a mi compañera, si no me equivoco, se llama Alexandra. Alexandra, no me acuerdo muy bien el apellido, pero ella le digo, graba, esto es de importante. Y comenzamos a grabar. Obviamente, mis amigos estaban en shock. Yo estaba puesto gorra, tenía el cabello largo, fue como fui a producir. No estaba considerando que yo tenía que alguna vez grabar algo. Si grababa, yo lo grababa de frente mío y locutarlo, pero no saliendo en cámaras. Entonces grabé, mostré, dije lo que pasó. No, obviamente yo sí fui muy objetivo. No estuve a favor de los militares ni a favor de los militares. No usaste juicios de valor, ni calificativos, ni nada de eso. No porque yo dije lo que estaba pasando. Solo relato eso. Solo relaté lo que pasó, relaté lo que nos dijeron los militares, lo que nos dijeron los policías. Obviamente, vale mencionar esto, creo que es muy importante decir que hubo manifestantes que obviamente no eran manifestantes, sino que estaban disfrazados de manifestantes que eran delincuentes, que eran los que solo querían dañar el bien público y atentar contra las demás personas. Ahora, ¿esa publicación tuya generó opiniones a favor y en contra? Claro, yo recibí demasiados insultos. O sea, insultos recibí esta vida y creo que esta la otra. Bienvenido al club. De eso se trata el periodismo ahora con las redes sociales. Creo que recibí demasiados insultos y también recibí comentarios muy, muy buenos. Hay que sopesar a los dos, ¿eh? Sí. Hay que sopesar a los dos. La verdad, es la primera vez que me pasó algo de esta magnitud. No lo supe procesar al principio de manera buena. Es el precio de la fama. Mi profesor Roberto Moreano, que es el encargado del ámbito digital, fue el que me aconsejó y me dijo, Antonio, mira, tienes que tratarlo así, tienes que manejarlo así. No te dejes llevar por los comentarios, mejor aprecia lo bueno. Y si quieres, yo te ayudo a hacer una publicación para que muestres y digas lo que tú sientes. Porque yo sí me sentía bastante mal, la verdad, al principio. Porque, como le digo, para mí fue nuevo recibir comentarios de tal... ¿Te golpeó la crítica, los comentarios de tu mente golpearon? Sí, al principio sí me golpeó bastante fuerte, pero como mi profesor, les vuelvo a repetir, Roberto Moreano me aconsejó, me dijo, Antonio, no estás haciendo nada de malo. Está siendo muy objetivo. Yo te voy a ayudar a que hagamos una publicación para que la gente sepa cómo te sentías en ese momento. Entonces, hice la publicación en Twitter. Recibí gran acogida, casi, podría decirse, 100 retuits, 300 likes. Yo sí me acuerdo haber citado tu post y reconocido. Claro, usted, muchas gracias por decirle, dijo que usted me representa. Claro, porque él es el reportero de calle. Nosotros acá conversamos con David Díaz, que fue el fotógrafo que hizo quizás la imagen más emblemática de esta protesta, la de la indígena de Cotopaxi con una mascarilla en medio de la nube de gas. Y David nos decía, yo los primeros días y los días de mayor conflictividad no vi periodistas en las coberturas, pero ustedes estaban ahí. Por eso yo reconocía y sentía una sana envidia de verte metido en medio del relajo, que es donde debemos estar los periodistas. Yo quiero preguntarle a su directora, Rebeca, las disposiciones que les daba a sus pupilos. ¿Qué les decía esos días de la protesta, Rebeca, a gente como Patti, como Antonio, antes de salir de cobertura? Primero está su vida. Recordemos que estos chicos son periodistas. Yo creo que ellos se han ganado el título de periodistas, pero son estudiantes. ¿Y qué están aprendiendo? Entonces, obviamente, nuestra primera recomendación era, primero está su vida, cuídense. Por favor, cuídense los unos a los otros, porque en un momento determinado ni siquiera nosotros sabíamos en qué iba a desencadenar este asunto. Pero, por ejemplo, para ti en tu caso, tomando en cuenta tu experiencia, tu recorrido, Rebeca, tú has sido directora de noticias, has sido directora de reporteros ya formados, que tienen un nivel o sobre los cuales hay un nivel de exigencia probablemente distinto a de estudiantes que se están formando para periodistas. ¿Se puede establecer alguna diferencia, por ejemplo, en tu caso, por tu experiencia, por tu formación inclusive, de tu paso como directora en medios con reporteros ya formados frente a lo que estás haciendo hoy en este medio? Sí. A ver, estos chicos tienen muchísimas más fortalezas, ¿no? De cuando nosotros nos formábamos, Fabricio. O sea, estos chicos son, como decía Antonio, ellos son productores, ellos son camarógrafos y ellos son periodistas. Ellos tienen, o sea, ellos pueden hacer lo que tengan que hacer el rato que salen a la calle, ellos saben que están preparados para todo. Cuando Antonio hace referencia y dice, bueno, me criticaron mucho, los profesores no nos asustamos de la crítica, porque sabemos que los periodistas, al hacer nuestro trabajo público, estamos expuestos a la crítica, nos critican con razón, nos critican sin razón. Y uno aprende... Por lo que decimos y por lo que no decimos. Claro, claro. O sea, aquí es... O sea, aquí tenemos que acostumbrarnos a eso y, claro, ellos por su juventud, obviamente les afecta más. Pero a mí no me preocupa mucho la crítica y eso es lo que yo le decía a Antonio el momento que él estaba muy deprimido. Yo le digo, Antonio, o sea, que no te preocupe porque tus errores son de forma, no de fondo. Y lo que nosotros, si él dice o pronuncia mal una palabra el rato los nervios, nos pasa a todos. Nos pasa a los que tenemos 50 años de experiencia y no se diga a estos chicos que tienen seis meses. Les pasa a los propios voceros. Claro, obviamente. Vemos los mensajes que nos manda, los mensajes que manda la SECOM, entonces, obviamente, con las faltas de... O sea, entonces no se diga de chicos que tienen 20 años y que están incursionando en el periodismo, ¿no?, aprendiendo en la práctica. Pero hay algo que yo quiero rescatar del ejercicio que hicimos nosotros y que va mucho más allá de esos errores por los cuales nos criticaron en redes y es que estos chicos hicieron un trabajo de mirada limpia. Lo que ellos veían lo reportaban, tal cual. La gente, había gente que decía, no, es que ustedes están con los indígenas. Cuando le entrevistaban después a Osvaldo Hurtado, decían, es que ustedes están entrevistando a alguien del paleolítico. Entonces, o sea, la gente que piense lo que quiera, que escuche lo que quiera y que se forme su propio criterio. Lo que pasa es que la pluralidad, y eso me imagino que les estaba pasando en ese momento a ustedes, Rebeca, como nos pasa a nosotros, hay gente que piensa que nos hace ver cándidos, ¿no? El otro día alguien, hablando de la pluralidad, en un artículo de opinión, decía que lo hacemos por, ¿recuerdas la palabra? No me acuerdo. Por tibieza o algo así, no sé. No, por tibieza, la palabra era otra. Pero era como candidez, como que somos ingenuos, por ingenuidad. Ingenuidad. La pluralidad es ingenuidad. Esa fue la palabra. Que ahora la corriente es el anticorreísmo y tienes que meterte en el anticorreísmo. Entonces, en ese momento, quizás, lo que la gente estaba esperando de un lado era escuchar solo las voces de quienes estaban a favor de las medidas del gobierno y, por otro, la gente que solo quería escuchar a los indígenas. La pluralidad tiene un costo, un costo altísimo en un país tan polarizado como este. Bueno, mientras te critiquen del un lado y del otro, yo creo que vamos bien. O sea, en este caso, estos chicos reportaban lo que veían, ¿no? Sin ningún condicionamiento en lo que ellos tenían que decir o informar. Tenemos un estudiante de niveles inferiores que es indígena, es de la zona de Zumbagua, y él vino con la marcha. Y él dijo, yo voy a reportar desde que salgo de Zumbagua hasta Quito. Entonces, venía con la marcha y él reportaba desde su propia perspectiva lo que él estaba viviendo con su gente. Entonces, tuvo imágenes maravillosas. Estos chicos graban la versatilidad, no solo es en las fortalezas que ellos tienen para desempeñar papeles diferentes, sino por los instrumentos tecnológicos que utilizan. Claro que no son las cámaras de antes, ahora esto es una cámara. No, 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 ellos editan en sus celulares. Entonces, obviamente, y lo hacen a una velocidad única. Entonces, este chico venía reportando y nos reportó, y después decía, profe, ya tengo callos en los pies. Claro, venía caminando, se subía en una moto, se bajaba la camioneta, y era la perspectiva de su gente. Pero, por ejemplo, para él, tomando en cuenta que es parte de cómo tratar de separar, y le pregunto acá a la docente y al especialista con toda su experiencia, para este chico en particular, ¿cómo separar el oficio periodístico de su propia forma de pensar acompañando a su comunidad en la marcha? A ver, yo siempre les digo a mis alumnos, los periodistas somos objetivos o no. Y yo no creo que los periodistas somos objetivos. O sea, aquí no es cuestión de vendernos como que somos vírgenes y perfectos. No, nosotros lo que tenemos que ser es honestos. Y eso es lo que yo les digo a ellos. Una persona honesta puede ser un profesional honesto, y ustedes tienen que ser profesionales honestos. Si yo vengo marchando con mi gente, y mi gente se mete a una plantación, y la destroza tendré que decirlo. Porque eso es parte de la honestidad. O sea, hay cosas que no están bien, por más que sean mi gente, y hay que decirlo. Yo quiero que Patty nos diga qué lecciones, en bien y en mal, le dejó la cobertura de las protestas. Patricia Armijos. Lo bueno y lo malo, ¿qué lecciones te dejó la cobertura? Bueno, lo bueno, la experiencia. O sea, sin duda, este es un hecho que no ha pasado hace, ¿cuánto? 19 años, una protesta de esta magnitud. Una protesta de esta magnitud yo no me acuerdo nunca. Y bueno, porque esta ha sido mucho más violenta. Por la violencia, por esos elementos adicionales que hubo. Así es. Entonces, la experiencia en sí, en la cobertura, es única. No creo que, espero, que no tengamos que vivir algo de estas condiciones más adelante. No sé, algo negativo. Bueno, no sé si verlo negativo. Creo que en algún momento la adrenalina de estar en la calle con la gente, un día con la gente, al otro momento con el policía, y de lado a lado, creo que lo que me ha enseñado es que ni todo es ni tan bueno ni tan malo. O sea, no todo es blanco-negro, ¿no? No, no puede ser así. Hay matices, ¿no? Si te quedas del lado de los manifestantes, la policía es mala porque te reprime. Si te quedas con los policías, la gente es mala porque les ataca. Entonces, hay que ver las dos cosas y mostrar un panorama general. Lo que decía Rebe, o sea, no podemos ser objetivos al 100%, pero lo que tenemos que ser es veraces. Al ser veraz, eres lo más objetivo posible. Sí, yo coincido plenamente con aquello. Esta experiencia, Pati, ¿te pudo haber marcado como estudiante, como periodista? ¿Tú crees que te puede marcar esta experiencia? Yo creo que sí. Desde el punto de vista de tu formación. Luego de esto dices, sí, yo quiero ser periodista, quiero seguir siendo periodista. Totalmente. Eso no tiene discusión eso para ti. No, eso no tiene discusión. De hecho, me preguntaron si es que existiera un paro más adelante, el que estaba programado, por ejemplo, del fútbol, si es que tuvieras la oportunidad de volver a salir, a hacer una cobertura de esta magnitud, ¿lo harías? Y yo dije, sí. O sea, no lo pensaría dos veces, en realidad. Y sí, lo que decía Rebe es verdad. Siempre nos decían, primero está su vida, cuiden su vida, traten de resguardarse, no se expongan, pero es difícil seguir con eso cuando estás en esa situación y ves que algo está pasando y tienes que mostrarlo. Tienes que informarlo porque ves, en nuestro caso, veíamos que no había medios de comunicación. Los que estaban eran medios digitales, éramos nosotros. Entonces, si nosotros no lo mostramos, la gente cómo se entera, cómo se entera de lo que está pasando. Esa fue una oportunidad para medios como ustedes. Esa fue una oportunidad y fue una motivación también, yo creo. Y eso quiero... De que nosotros tenemos que mostrarlo. Y eso quiero preguntarle, Antonio, igual, que nos digas lo bueno o lo malo de esta experiencia y cuánto crecieron a partir de esta cobertura. Bueno, pues, la verdad, como le mencioné el día que yo me sentí frustrado, el Udla Channel tenía 3.000 seguidores. Ya. Hoy en día tiene casi 11.600, casi 7.000, 8.000 seguidores que ganó el Udla Channel, aparte de las manifestaciones, obviamente porque fuimos muy objetivos en este aspecto. Pues, la verdad, yo sí quiero destacar bastante el aspecto... Yo fui a ver las manifestaciones y fui a reportear las manifestaciones con las dos caras de la moneda. Pues, la verdad, a mí sí me gusta bastante lo que es el aspecto humano. Y quiero destacar mucho esto porque, como les mencioné, había manifestantes que, en verdad, sí, protestaban por sus derechos, pero más allá, los vándalos que estaban disfrazados, era otro tipo de manifestación. Y, igualmente, los policías hubo un día, creo que fue jueves, no me acuerdo la fecha exacta, pero hubo un día donde yo les tomé fotografías a los policías. Los vi acostados, los vi cansados. En mi Twitter tengo el fotorreportaje de los policías agotados. Que yo cogí y subí las fotos y puse... No todo es protesta, este es el otro cara de la moneda. Ellos también son seres humanos. Y, pues, hubo una foto bastante impactante donde estaba un policía y les dicen los Robocops o Robocops porque estaban con todas las armaduras. Él estaba acostado, literalmente, apegado a la pared con un escudo. Y el escudo le tapaba la cara y él estaba estático, cansado, con sueño. Y a mí me llegó bastante una frase del, por decirse, el mayor de los policías que les decía. Tú, o sea, tú lo ves a un policía desde tu punto de vista como civil y dices, este man es así, es asado y cocinado, no tiene corazón, no tiene sentimientos. Pero el día que yo escuché que le dijo el mayor, les dijo, tranquilos, respiren, tomen aire, no se pongan así, tranquilos, no caigan en pánico. Escuchar como un mayor les dice a los mismos policías que no entren en pánico te deja pensando bastante. Y te das cuenta de que la lucha es entre mismos seres humanos, entre hermanos ecuatorianos, del mismo, por decirse, estatus social. Todos los que luchaban eran clase media y clase baja. Entonces tú no puedes catalogar a un policía que es clase alta y que está a favor del gobierno, sino que están cumpliendo su ejercicio. Igual que los manifestantes que estaban luchando por sus derechos. Entonces yo creo que eso es muy rescatable porque es el lado humano que yo lo vi. Y podría decirse que el lado malo, a veces, los mismos manifestantes nos decían que nos vayamos. Era como que, oye, Huambra, ándate o ábrete porque van a pegarte un piedrazo. Digo, pero estoy informando. Dijo, no, tú no estás diciendo las cosas como son. Bueno. Es la típica. Compañeros, yo por velarla, yo como decía la profe Rebeca, yo primero velaba por la seguridad de mis compañeros. Amigos, vámonos. Amigos, salgamos de aquí. Esto está muy peligroso. No nos metamos más. No arriesguemos la vida por un pantallazo de 30 segundos. Entonces yo trataba de velar mucho por mis compañeros. Primero el lado humano y luego el lado periodístico. Porque como dijo la profe, una, como una vez también me dijo un profesor en clases, una nota no vale la vida. Y nunca lo va a valer. Si es que tú arriesgas la vida por sacar una nota y ser famoso o sacar los 30 segundos más importantes y que después te mueras, no vale la pena. Entonces primero está el lado humano y luego está el lado periodístico. A mí una de las cosas que me encanta es que este tipo de coberturas a uno le ayuda a formar el carácter como ser humano, como profesional, pero sobre todo como periodista. De verdad muy reconocidos. Tenemos una interacción muy interesante de gente que les felicita. Me escribe Néstor Aguilera, por ejemplo, y le he trasladado este mensaje a Rebeca. Dice, envió un saludo cálido a Rebeca, ex jefa de quien aprendí mucho. Era severa, dice. Pero ¿cómo me sirvió eso? El Olga Rivera también te manda saludos, Rebeca. El señor Wilson Cueva Carpio también. Saludos a Rebeca. Compañeros de Rebeca durante su trayectoria en los medios. Era severa, sí. Yo, bueno, mis alumnos podrán decir que sí soy severa, pero... Sí que siento igual que de severa. Bueno, sí, ¿no? Yo diría que sí, pero... Digan la verdad, no le tengan miedo. Cuando estábamos en la YouTube Channel, yo con la profe Rebeca sí tuve varias discusiones. Tuvimos, por decirse, enfrentamientos, porque ella me decía, Antonio, esto no está bien. Y yo decía, profe, pero no. Y discutíamos, pero en cuestión de aprendizaje. Entonces, todo lo que yo aprendí por los reclamos y, por decirse, las exigencias de la profe Rebeca, ahora me sirven. Ahora, por decir que yo estoy muy agradecido y le debo demasiado a la YouTube Channel, porque es lo que me forjó como periodista que próximamente, en los próximos meses, voy a ser. Yo digo, sí, o sea, uno tiene unos jefes a lo largo del tiempo. Y hemos citado, por ejemplo, nuestra jefa María Belén, ¿no? Que fue además, Rebeca fue jefa de María Belén Lor, María Belén Lor fue jefa nuestra. Viene de la misma escuela. Claro, pues María Belén nos ayudó a formar el carácter para empezar con el tema de la puntualidad y la disciplina, ¿no? Pero esas son cosas que sin duda se agradece. Cuando tienes buenos maestros, uno se queda con todo el aprendizaje, más verdad, de los malos ratos que puede haber, pero uno se queda siempre con lo bueno. Aunque a veces a los jefes les matamos de las iras. De verdad que ha sido un gusto tenerlos del día de hoy acá. Nosotros creo que nos hemos nutrido mucho escuchando sus experiencias. Les resta un camino larguísimo y espero yo que es lleno de éxitos en su carrera. Hoy quisimos hablar con ustedes, con los chicos de Udla Channel, con Rebeca Villota, que es quien está a cargo de este proyecto tan interesante de comunicación. Pero nosotros a lo largo de estos días y durante las mismas protestas hemos reconocido y mucho el rol que han jugado durante esta etapa los medios alternativos, los panas de Voces, de Radio La Calle, de Huambra, de Lumán, la gente del Canal Orense, que también nos colgamos de su transmisión durante el jueves de aquella reunión en el Ágora de la Casa de la Cultura. Así que no nos hemos olvidado de nadie. Hoy quisimos conversar con la gente de Udla Channel porque hay esta particularidad, ¿no? Son periodistas de información. Y como nos decía Rebeca, el mensaje final será ver si es que quieren o no inclinarse por esto en el resto de su carrera profesional. Está claro que les gustó, ¿no? Gracias, gracias chicos. Está claro que les gustó. Gracias Rebeca por haber estado. Gracias a ustedes, Fabrizio Alexis, por este espacio y por la oportunidad que nos han dado. Muy amables. Gracias. Gracias. Gracias a Rebeca Villota, directora de Noticias de Udla Channel. Patricia Armijos y Antonio Flores. Yo no les voy a decir estudiantes, colegas periodistas, que están en formación y que justamente tuvieron esta particularidad. Nos vamos. Terminamos el pajareo, terminamos el programa, terminamos la semana.